¿Qué tal, corazón? A veces me siento como en la consulta del médico. Como sentado aquí, como con un cuaderno. A ver, siguiente, a ver qué te pasa si... ¿Quieres que vayamos a esa zona? Estoy muy bien aquí en esta mesa, ¿no? Vale. ¿Qué tal? ¿Qué tal ayer? Te gustó lo que viste, ¿no? A mí también. Bueno. ¿Y qué dino? ¿Se tienes que dado? No, no sé, o sea... Se me hubiese nominado por otra cosa, ¿vale? Pero es que... Yo lo he visto hoy. Y yo a mí me he transmitido. A mí también. A mí me ha llegado. Y a mí lo que yo suelo cantar y luego me veo en vídeo... Me quedo igual siempre. Bueno, eh... Yo creo que es muy importante... Y no sé. Que te quedes con eso. Ya, pero el problema está en que... Yo soy artista. Y yo no solamente tengo una voz bonita. Yo tengo que transmitir. Y lo estás haciendo. Y lo estás haciendo. Sí, ellos dicen. A nosotros solo no, sino al público también. No llega nada. Pues nada, vamos a luchar para que esta canción sea justo eso. Pero yo creo que después de todo el trabajo que hiciste, después de cómo supiste superar las adversidades, bailar, cantar, cambiar la actitud, nominarte es como darte un bofetón en la cara a todo tu trabajo. Pero hay que entender que es un concurso y que no tienes que tomar así. Pero jode mucho. Claro que jode. Y a mí también me jode porque parece que no estás avanzando, estás avanzando muchísimo. Ahora te digo una cosa más... Un poquito más práctica. Nada, ya está. No hay otra. Ellos tienen una opinión que no puede dejarte que te vengas abajo con tu proceso de aprendizaje. Está siendo muy grande. Mira, te voy a decir una cosa para que sobre todo te quites encima la nube de insistir. Vale, que no creo que te vaya a ayudar. Hay alumnos en esta academia a los que se le nominan porque la voz, por mucho que se esfuercen, no siempre llega a lo necesario. No está ni afinada. No está afinada. A veces. Y hay alumnos que aunque tengan un aprendizaje de soltura en el escenario, todavía no es el suficiente como con otros que sí que se les da mejor. Entonces, en el proceso de aprendizaje hay que valorar el aprendizaje, pero también hay que llegar a un resultado. Entonces, así como el que no afina tiene que currar al 100% para afinar como sea, para afinar como sea, tú tienes que seguir currando en esto. En interpretar. Sí, pero también me jode el hecho de que aquí estén siempre en plan de te doy una oportunidad, no sé qué, no sé cuánto, pasa, ¿sabes? Y te doy la oportunidad de que sea así. A mí en la primera y la segunda me dijeron que perfecto, que guay, bueno, perfecto tampoco, pero que guay, que lo hice bien. Y pasé, tercera, ni oportunidad ni mierda, nominación. Cuarta, ni oportunidad ni mierda, nominación, otra vez. Vale, sí. ¿Sabes? Y es como... Yo entiendo que es una cosa... Que ya llega un punto en el que es como, pero qué más coño tengo que hacer, pa... Sí, pero Ricky yo creo que es cierto también lo mismo, que está luchando, trabajando y que es una cosa a lo mejor de gusto, de subjetivo, ¿sabes? Mira, Marina, también te voy a decir una cosa, para que ya cortemos con el pasado. La gana 3, no hubo el aprendizaje que hubo en esta. O sea, no hubo tanta... No, ya lo sé, o sea, si yo la gana 3 lo entiendo directamente. Chao, chao, pues con la gana 3. Sí, yo lo entiendo. Gana 4, te lo curraste, lo conseguiste, quizá en comparación, dijeron, pues mira, hay que nominar a alguien, sentimos que aunque ha habido una evolución, esta para nosotros no ha sido... No, es que ni evolución ni nada, o sea, no se admiten. Creo que te tenía que haber dicho una cosa positiva. Mira, pero te han dicho cuatro personas que estaban ahí una cosa. Mira, una, dos, tres, cuatro y cinco, ya han hecho lo contrario, ¿no? Pues ya está. Pues de momento, la balanza va por este lado, que sigas aprendiendo. Ahora, no necesito preguntarte... No, no hay que hablar mucho de esta canción. No necesito preguntarte por qué has elegido esta canción. Si habéis leído la canción, ¿no? No, Penta no. Pero, un segundo, pero sí necesito preguntarte si vas a querer descender a donde hay que descender con esta canción, o quieres hacerla como tú lo tienes pensado. No tengo pensado, no. Es más, os voy a preguntar que ya no sé qué más hacer. Yo sí lo sé. Yo sí lo sé. Para transmitir. Yo sé cómo la tienes que hacer esta canción. Yo lo sé, perfecto. Exactamente, de arriba a abajo, esta canción, ¿cómo hay que hacerla? O sea, sé que creo que ahora con lo que he hecho Laura, quiero hacer en plan, empezar disminuyendo y creciendo hasta el final, que se haya en plan... Estupendo. Eso respeto a vos, pero... La lucha de esta canción es transmitir la historia, y la vamos a transmitir. Two questions. Dos preguntas. ¿Por qué la has elegido? ¿Y cuál es la historia? Vale, la historia de esta canción... Levántate, cada vez que hables vas a hacer el speech. El speech, venga. El speech. Pues la historia... Es que, joder, está ahí uno aquí y otro aquí. Yo no tengo dos ojos, pero no me va a quedar uno con las... Bueno, esta canción es... Exponla. Vale. Esta canción, por lo que yo he leído, tampoco sé si es cierto o no es cierto. Lo que he leído me gustó y me lo quedé. Venga. Los padres de Cristina están separados, y bueno, con el padre hubo muchísimo problema. Y esta canción es... Ella la escribió para ella, de su pasado, de su niña, de todo lo que vivió. Y es como... ¿sabes? Pues eso es lo que vamos a hacer nosotros, ¿no? Es que la canción... Es lo que vamos a hacer. Habla por sí sola. Marina. Vamos a hablar hasta donde queramos hablar. Pero tú tienes... Uy, la lentilla. Uy, la lentilla. Pero tú tienes... Una historia, una niña que necesite que se le dé fuerza. Sí, además tengo dos maneras de enfocar esta... ¿A tu hermana y a ti? No. Qué bonita mi hermana. Sí, es que me encantó. Que no, no, tengo dos maneras porque también la veo un poco como... La voz interior que te dice que no. Bueno, aquí dice que sí, ¿no? No, me refiero como... Que la voz que te dice que sí está hablándole a la que te dice que no. ¿Sabes? Más concreto yo creo que es tú de pequeña. O incluso... Es que son las dos cosas. Es que es muy una. Es que venga la Marina del futuro a decirte a ti ahora... Que todo va a estar fenomenal. Que vas a hacer la actuación fenomenal. Que te vas a quedar, que vas a seguir creciendo. Es que encima es otra. Es que me han nominado con Mireia. Es que Mireia... Es que la adoro, tío. Bueno, pero... Ya sabemos cómo fue. Dentro de dos meses os estáis tomando un café. Ya. Esto es así. Y esto se va a poner cada vez más difícil y ya está. No le des más bola al drama. Porque es lo que toca. Vale. La leemos y la analizamos si hay algo extraño o algo que se nos haya perdido. Vale. Vale. Empieza. Young girl, don't cry. Con voz fuerte. Young girl, don't cry. Pues eso. Pequeña, no llore. Exacto. I'll be right here when your world starts to fall. Estaré aquí cuando tu mundo empiece a derrumbarse. Ajá. Young girl, it's all right. Pequeña, todo está bien. Your teeth will dry. You'll soon be afraid to fly. Tus lágrimas se secarán y pronto será libre para volar. When you're safe inside your room, you tend to dream. Cuando estás a salvo en tu habitación, bueno, cuando estás a salvo dentro de tu habitación, ¿tiendes? ¿Cómo se dice esto en español? Tiendes. Tiendes, ¿no? Se dice sí, ¿no? Tiendes a soñar. Tiendes a soñar. Suele soñar o sueñas, vamos. Of a place where nothing's harder than it seems. En un lugar en el que nada es más duro de lo que parece. Sueñas con un lugar, ¿no? No one even wants or bothers to explain. Nadie quiere o pretende como, no sé, como explicarte, ¿no? Es que bothershying tampoco es del mundo. Se preocupa por. Sí. Nadie nunca quiere o se preocupa por explicarte. Of the heartache life can bring. Del dolor de corazón. Del dolor de corazón que te puede traer la vida. And what it means. Y lo que significa. O sea, a esta niña nadie le ha explicado que la vida duele. ¿Y por qué? En cambio, ella está doliendo. Y, o sea, ya le duele. Y no sabe por qué. When there is no one else, cuando no hay nadie más, look inside yourself, mírate. Mírate. Like your oldest friend. Como tu... Te mejor amigo. Just trust the voice within. Solo confía en tu interior. Sí. Then you'll find the strength. Entonces encontrarás la fuerza that will guide you away, que te llevará a tu camino. You'll learn to begin. Empezar a... Bueno, aprenderás a empezar. To trust the voice within. A escuchar a tu voz interior. Life is a journey. Esto no sé muy bien cómo traducirlo. O sea, la vida es un viaje. Sí. Vale, journey. Sí, perdón. It can take you anywhere you choose to go. Te puede llevar a cualquier lugar que tú quieras ir. Me han quitado estas dos frases que me encantan, pero bueno. As long as you're learning. Esa me la han quitado. Y you'll find all you'll never... All you... ¿Por qué? ¿Por algo musical? Every need to know. Sí. Vale. Y ahora hay tres tiempos. Solo. No one can stop you. Nadie te puede parar. You know that I'm talking to you. Sabes que te estoy hablando a ti. Y vuelvo otra vez. Cuando no hay nadie, mira dentro de ti. Es preciosa. Es muy bonita. ¿Qué quiere... ¿Qué le quiere transmitir la persona que canta? ¿A quién se la canta? Confianza. Total. Ya está. Le quiere dar fuerza. Sí, confianza. Sí, pero más que confianza es algo más profundo. Le quiere dar fuerza. Le quiere dar ánimo. Le quiere dar amor. Sí, le quiere dar... No, le quiere enseñar a escuchar la voz interior. Le quiere transmitir que todo va a estar bien. Sí, es un poco... Pero es confianza está muy bien dicho. Sí, pero no es confianza de confianza, ¿no? Es que de verdad esta niña está... Es confiar en que todo va a estar bien. Exacto. Claro. Confiar en la voz interior que te guía y... Y sí, entiendo lo que quieres decir tú, que es con fuerza. Que no es confiar, no es, es... Va a pasar. Esto pasará. Ya, ya, te entiendo. Todo lo malo va a pasar. Confía, sí. Que confían que todo se va a pasar y en que tienes... Eres fuerte y que puedes con todo. Por lo tanto... ¿Nos la cantas una vez? Vamos a ir a un lugar que va a doler mucho. O no. O también es un lugar muy liberador, ¿eh? Pero... Esa niña pequeña no puede verte sufrir. ¿Sabes? Claro, tienes que darle confianza, porque si no dirá... Tiene que tener fuerza la canción. Claro, imagínate que vengo yo a decirte, tienes que tener fuerza, tienes que confiar llorando desmoronado. Realmente tienes más fuerza de lo que piensas. Yo... Aquí es falsa. Yo todo el rato, te lo digo, yo en ti veo una persona muy fuerte. Y no... Y con mucha confianza. Veo algo, de verdad... El problema es que soy muy fuerte para los demás. Yo veo que dentro de ti eres fuerte. Pero las niñas son los demás. La niña esa pequeña es los demás. O sea, yo creo que tienes mucha fuerza y que tus decisiones vitales demuestran que tienes mucha personalidad. Gracias. ¿Es verdad? Porque no es fácil. Según qué cosas no son fáciles. Vamos a... Como no tenemos mucho tiempo, vamos a cantarla. Lo que pasa es que está... ¿Está en el tono? Sí, aparte no está en el tono. Ah... ¿Te la puedes cantar un poco? Vale, ahora no sé... Es en fa, pero... ¿Y cómo lo podemos hacer? ¿De alguna manera? ¿No te la sabes? Sí, sí, me la sé. Te digo que el tono se lo han cambiado, entonces... Podemos ir un momento a un piano. No, que me den un fa y ya. Deberíamos aprender a tocar piano. Sí. A tener un pianito aquí, ¿no? Con un ordenador y darle a la tecla. Sí, ¿cómo? Sí, hace falta, porque si no... Siempre nos falta... Siempre este día nos faltan las maquetas, siempre. Cuando se la saben... When you're the one else, look inside yourself, like your oldest friend. Vale. ¿Vale? Venga. Ay... ¿Puedo cerrar los ojos también? Sí, todo lo que quieras. Si te quieres sentar y todo lo que quieras. No. ¿Puedes hacerlo? Esta es para que lo hagas como tú lo harías o lo quieres hacer. Vale. Sí, todo lo que quieras. Sí, todo lo que quieras. Mmm. When you're safe inside your room, you tend to dream. Of a place where nothing's harder than it is. No one ever wants up others to explain. All the hurt that life can bring and what it means, when there's no one else. Look inside yourself, like your oldest friend, just trust the voice within. Then you'll find the strength that will guide your way. You'll learn to begin to trust your voice within. Life is a journey, no one. Life is a journey, it can take you anywhere you choose to go. No one can stop you, you know that I'm talking to you. When there's no one else, look inside yourself. You'll learn to begin to trust the voice within. Maravilloso. Mira. La cantas muy bien. Y siento, me alegra mucho porque siento, veo el trabajo que hay. Y veo qué número puede ser y veo cómo puede convertirse en la hostia. Y pasa por valentía, fuerza y generosidad. Tienes que atreverte a ir ahí, a poner a esa niña ahí y a hablarla de verdad. Pues vamos a hacer el ejercicio. Pero, ¿qué hora es? Porque no quiero que me corten a mitad. Falta en cuatro minutos. Vamos a hacerlo una vez, aunque sea muy sencillito. Venga. Vamos allá, levántate. Yo creo que por tener que cantárselo a alguien que es un poco débil, justo tienes que hacer lo contrario, que es demostrarle que no eres débil. Ni en el cuerpo ni en la expresión, ¿sabes? Mira cómo vas a ser de guay, de mayor. Dile eso. Entonces tienes que ser muy guay. A ver. Vamos a hacer un pequeño viaje sensorial. Venga. Esto es lo que tengo, ¿eh? Es para que no sea eso. Lo que pasa es que esta canción a mí... No, es que esta canción ya me lleva a otro sitio. Sí. Venga, pues pongo otra. Pon esa. Si quieres ponerla, la... Venga. Es que no quería poner esa justo. Si tuviera mi ordenador... Si quieres viaje... Si quieres viaje... Si quieres viaje, pues viaje. Si quieres viaje, pon esa. A ver. A ver. Al final es poner una cancióncita cualquiera y... Concentrarse. ¿Dónde está? Abajo de tu. Venga. Ay, Dios mío. Vale, pues vamos a ir... A ese sitio... Donde estás de pequeña. A esta habitación. A esta habitación. A esta habitación. Y de repente... En esta habitación... Estamos imaginando cómo son las paredes... Cómo es la cama. Y entonces, de repente... Ahí estás tú de pequeña. Y está... Está pasando mal esa niña, ¿verdad? Mírala. No, no. No, no. No, no. No, no. 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 y transmitir... ¿Qué necesita esta niña? Dale un abrazo, dale un abrazo, por Dios. Y le das un abrazo y un beso y le dices... Todo va a estar fenomenal. Pero desde lo bien que estás tú, dile, mira, ¿sabes qué? Que vas a estar en un concurso de televisión cantando. Oye, ¿sabes que cantas increíble? Díselo. Dile, cantas increíble. Dile, todo va a estar bien. A que todo va a estar bien. Agáchate y ponte esa altura. Y ahora vas a cantar la canción contándole lo bien que va a ir todo. Que vas a encontrar un novio maravilloso. Que vas a estar en un programa de televisión. Que vas a hacer con la vida lo que te dé la gana. Que te la vas a poner de sombrero la vida. Y que te va a dar igual los prejuicios y las tonterías de los demás. Y ahora le... Abre los ojos. Abre. Ponla aquí. Y cántaselo. Abre. 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 ¡Eso! ¡Dale fuerza! ¡Sonríe! ¡Está sonriendo! ¡Tienes aquí! ¡Tienes aquí! ¡Dale un beso! ¡Dale un beso! ¡Dale un beso! ¡Dale un beso! ¡Joder! Entonces, la clave es tener claro quién se lo quieres contar y demostrarle que si sigue su voz interior va a estar como tú. Dile, yo sigo mi voz interior. Pero luego no llegues a la escena y lo hagas distinto. Este es el camino. Este es. Es una persona poderosa como tú que viene a decirle si sigues tu voz interior vas a ser tan guay como soy yo. Vas a ser Cristina Aguilera. Sí. Pero escúchame, estamos en una clase. Es una forma de hablar. ¿Sabes? Dile. Vas a ser tan guay cuando seas mayor que vas a tener novio que te dé la gana y que te vas a pasar los prejuicios de todo por donde te dé la gana. Va a ser tan guay cuando seas mayor que vas a tener el pelo rosa. Y que vas a estar en la tele. Y vas a estar en la tele cantando para que te vea todo el mundo. Va a ser tan guay que cuando te van a poner en una coreografía la vas a hacer. y vas a dejar y vas a dejar a todo el mundo impresionado. A ver cómo haces. Vámonos. 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 Vámonos.